¡Suscríbete! ¿Qué quería era aclarar al atrasador ese? ¿Al Mike? No, no, al fortación de Silvio. ¿Y por qué le dices atrasador? Porque lo han visto chopándose a Francesca. ¿Qué? ¡Ay, no te hagas, Frank! Bien que todos te han visto. ¿Quién me vio? No le digas, no le digas, no le digas. No le voy a decir, no le voy a decir. ¡Mi fiel Coqui! ¿Qué cosa? ¿Ahora trabajas para este tipejo? Yo no trabajo para él. Pero ha dicho que tú eres un fiel. ¡Ay, lo dice de cariño! Es mi amigo. Bueno, eso de fíjense lo se le dice a los perros, déjame decirte. No, no, además no la estuve espiando la vida de casualidad. No tratas de cubrir a ese miserable. Yo no les creo nada. Por favor, señores policías. ¡No voy a denunciar a ti, Frank! ¡Así me mandes a la policía a la queso! ¡No, no, no! ¡Franco! ¡Franco! ¡I love you! ¡I love you! ¡Te cuidas, criatura divina! ¡I love you! ¡You kiss and more! ¡A sus tareas! Creo que al papá de Richard Junior no le gustó mucho el barrio. A mí no me gustó para nada el papá de Richard. ¿Quién ha visto ese pavazo? Ay, mi amor, no me juzgues. Yo era joven e inestable emocionalmente. Mirando mal a la gente del barrio. La calidad de la gente que vive aquí, eso es lo que vale, mi amor. Papi, relojes, mira, a ver, para la señorita ahí, baratito nomás, ¿ah? ¿Por qué vamos a pensar que lo que está vendiendo Robertito es cosa de mala procedencia? No, mi amor. Bueno, amor, a ver. Yo tengo derecho a tener mis prejuicios, ¿ah? No te preocupes, mamá. Va bien, acompáñame al mercadito, ¿sí? Necesito comprar una cosita para la casa. Y no quiero estar molestando a la pata. ¿Alguien dijo cositas para la casa? La casa en la que entré es mía. Ahí viven mi esposa y mis hijos. Ellos son, comisario. A ver, señor, ¿qué pasa? ¿Hasta qué hora va a estar gritando, señor Montalbán? Hasta que se haga justicia voy a seguir gritando. ¿Cómo? ¿Usted se metió a la casa trepando la pared o no? Y claro, porque me olvidé mi llave. Ah, ya, ya, ya. ¿Y por qué no tocó el timbre, entonces? Porque no voy a estar molestando a las personas que ahí están en la casa. Yo soy una persona considerada. Pregúntele a cualquiera en el barrio. Ah, ¿y usted, señor? ¿También se olvidó su llave? No, no, no. Yo solo entré para que mi amigo no le hiciera un escándalo a su exesposa. ¿Ve? Esa historia está más creíble que la de usted. ¿Hasta qué hora nos van a tener acá? Mañana tempranito se van, señores. Ustedes están aquí por precaución. Ahí se ven bonitos ahí. Que se le pase la borrachera. Y se me dejan de hacer bulla. Oye, ¿por qué no me ayudaste con la policía? No, 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 no. En estos casos siempre es mejor decir la verdad. Además, no es tan grave. Ya lo escuchaste. Mañana no sueles. Sí, mañana. Mañana. Felizmente, porque mañana tengo un montón de cosas que hacer. Oye. Oye, ¿y los documentos que te di? Uy, los dejé en el bus para randeros. Dile al policía ahora mismo que te permita hacer una llamada. Te comunicas con el microbusero ajeroso y le dices que te guarde el maletín. Ya, ya. Esos documentos los tienes que entregar mañana mismo. Ya, ya. Jefe. 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 Un favorcito. Jefe. Una emergencia, jefe. Ya, ya. Tranquilo. Vada rápido. Muchas gracias, Pepe. Muy amable. Silencio. Ya, ya. Ya, ya. Hablé con Pepe. Va a poner el maletín en un lugar seguro y no te preocupes que él no va a ver lo que hay adentro. Así que, todo solucionado. ¿Qué, qué, qué pasa? Tenemos un... Tenemos un visitante. Saluda a nuestro compañero de cuarto. Tranquilo, tranquilo, Coqui Reyes. Dame uno de estos, ¿ah? Sígueme la corriente, ¿ah? Sumare, chaqui. A qué piña que se nos bajó la llanta, ¿ah? Si no, ahora mismo estaríamos disfrutando de todo ese Villegas que choreamos del banco. Claro, claro. Porque yo no nací para estar encerrado, ¿ah? Yo no me voy a quedar aquí esperando mi sentencia. No, 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 yo tampoco, causa. Claro. Yo me he fuzgado de los penales más acharlados, más bravos de esta ciudad. Ah, no por gusto, a mí me dicen llango. Y a mí, a mí, a mí me dicen el, 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 el peligroso rascabuches. Porque de, de de chivolo me dedico a esto. En, en, en los barracones me dicen alias la gringa. Ese. Y, y, y en, en, en el barrio soy el loco pistola, porque en el payaso lo dejo frío. Ese, como barracón. Ese, somos bravos, ¿ves? Somos de temerra. Un horror. No. Malvados. Ey, acompáñame. ¿Quién dieron por ti? Me había olvidado que este era sordo. Ey. Así que es sordo, ¿no? Llango. Rascabuche. Se apalomía, me. Rascabuche. ¡Tú tienes la culpa! ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Cómo que, qué, qué pasa? ¿Cómo me dejas entrar así a la casa de Francesca? Yo traté de detenerte varias veces. Bueno, pues tienes que ser más convincente. Todo lo haces a medias, con que reyes. Y claro, ¿qué tal, Raza, después de todo lo que hago por ti? Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Perdóname, perdóname que estoy muy molesto. Y Francesca me debe estar odiando más aún ahora. Soy una desgracia. Bueno, sí, sí, ya, ya. En eso te doy toda la razón. Pero, a ver. Hay, hay algo que puedes hacer para que ella te odie menos. ¿Qué cosa? Tú le sacaste la vuelta a Francesca con Victoria. No con Claudia. Tienes que demostrarle a tu aún esposa que mientras estabas con la amante nunca supiste que ella era la peor enemiga de la familia Maldini. Sí, sí, pero no tengo manera de demostrar eso. Borré todas las conversaciones con Victoria por miedo a que Francesca me descubriera. No, no, ya, está fregando. ¡Espera! ¿Qué? Sé de alguien que puede ayudarme. Ya llego. ¡Ey! ¡Gracias! 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 A ver, buenos días señores. Arriba Con Talbán y Reyes Ahora dice la casa Servicen su cosa, por favor Acá hay más Mi anillo Toma, toma Celular, señor Gracias ¿Qué hace? ¿Le estás avisando a tus hijos que ya nos dejaron libres? No, 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 a ellos los llamo después Estoy llamando a la última esperanza que tengo para que Francesca me crea Bueno, suerte con eso Oye, más bien tú recupera los documentos, sí Entrégalos ahora mismo Ay, ya, está bien, no me olvido, ¿sabe qué? Un consejo, ya no te metas en problemas, por favor ¡Eh, eh, señores, apúrense! ¿A qué hora voy a esperar? Ya va, ya va Paso ligero Uno, dos Uno, dos Ah, Pierre, Pierre, ¿cuándo no? Tremendo mentiroso Me dijo que iba a estar aquí, pero seguramente ni ha salido de su covacha ¿Listos para empezar nuestra clase? ¡Piérdete con Pierre! ¡Vamos! Dos, uno, dos, tres Y uno, dos, tres Redondí, redondí Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco ¿Pierro? Pensé que no venía Uno Pierre, ¿puedes parar de hacer lo que estás haciendo? ¡Pierro! Cinco segundos, alumnos Bien Necesito que me des las pruebas de mi relación con Victoria Y yo que pensé que venía solo porque me extrañaba Por favor, no estoy para bromas No se lo voy a dar gratis No quiero nada gratis de ti Uh, en ese caso, superbe Aunque no entiendo para qué la quiere Si su señora ya está enterada de su repugnante infidelidad Sí, sí, está enterada Está enterada, pero lo que no quiero es que siga pensando Que confabulé con una criminal Claro, porque usted es incapaz de hacer una cosa tan vil y horrorosa ¿Eh? Sí Está bien que me reconozca como infiel Y como egoísta y ambicioso y déspota Sí, sí, sí Sí, también Pero no como criminal, como asesino, de ninguna manera Yo soy un hombre falible, como cualquier otro, de carne y hueso Oigan, ¿ese no es el chef famoso? Sí, Montalbán, se apellida Parece que tiene un zancochado bien feo, ¿ah? ¿Tus alumnos me están escuchando? Cálmese, recuerde que usted ya tiene fama de pegarlo Ya, pásame la información ahora mismo Y usted la transferencia, y que sea generosa Ah, perdón Generés, mi señor Música Música ¡Suscríbete!